Un día, buenos días. Un día, buenos días. Es candidato y vamos a hablar ahora de esas varias candidaturas que estamos comentando. La primera pregunta es esto de los líderes europeos no están a la altura. La política, usted es político, ¿no está a la altura de este desafío? Bueno, la política europea no está a la altura porque hay un falso consenso sobre austeridad que está deprimiendo más Europa. Y yo creo que el problema que tenemos en Europa es el marco institucional, un marco institucional que no responde las reglas del Banco Central Europeo y una política totalmente absurda que lo que está haciendo es deprimir más la economía. Ajustamos el déficit, se genera más paro, se genera más paro y se pierden derechos y, por tanto, con más paro aún incrementamos más el déficit. Yo creo que ese consenso tan a la derecha que se ha construido en Europa nos está afectando a todos. ¿Y cuál es el plan B de la izquierda? El plan B es una política distinta. En vez de recortar, redistribuir. En vez de recortar derechos, es una política fiscal más justa. ¿Y es posible el real? ¿No es una utopía, como les dicen algunos? En España es real. Tenemos un fraude fiscal elevadísimo y, de hecho, la presión fiscal en España está a 10 puntos por debajo de la media europea. Por tanto, si sacamos el dinero de las rentas altas, de la economía especulativa, de la economía contaminante, lo ponemos a generar ocupación y a garantizar derechos y eso reactiva la economía. Hay otro camino. Nosotros en Cataluña lo estamos padeciendo. El recorte, el recorte y el recorte. Y eso lo que significa, precisamente, es, bueno, pues, pérdida de derechos, pero, además, destrucción de empleo y, al final, acaba generando más déficit. Y creo que eso es un camino, es el camino del disparate. Ahora vamos a cuáles son las opciones que hay, las que defienden unos y otros. Pero cuando se sentaba yo le decía si tiene el corazón partido, porque usted en Cataluña va con la marca catalana de Izquierda Unida y aquí va con ECUO y ambas compiten aquí, desde luego. ¿A quién va a pedirle el voto? ¿Aquí? ¿Cómo va a ser el discurso? ¿Qué va a decir? En Cataluña hacemos lo que hemos hecho siempre, Iniciativa Verde, que forma parte del Partido Verde Europeo, va coligado con Esquerra Unida y Alternativa, que es la marca catalana Izquierda Unida, y la marca normal. Y lo que es cierto es que yo creo que en un escenario en que el Partido Popular o Convergencia Unida es derecha, y para mí el Partido Socialista Obrero Español es frustración, lo que espero es que emerjan opciones de Izquierda Verde como ECU con fuerza. Nosotros en Madrid damos el apoyo. Sí, pero me reconocerá que compiten. Aquí sí, pero... ¿ECUO le puede quitar votos a Izquierda Unida aquí? ¿Eso cómo ha sentado? Puede emerger como una fuerza nueva. Yo lo que creo es que es importante que ECU saque un buen resultado. Obviamente que Izquierda Unida también saque un buen resultado. Pero le insisto, no es compatible. No, yo si viviese en Madrid votaría ECU, lo he dicho, lo tengo muy claro. Pero más allá de esto, y nosotros de hecho damos apoyo a ECU, pero más allá de esto lo que espero es que ECU tenga un buen resultado, que Izquierda Unida tenga un buen resultado, y que finalmente podamos definir un polo de Izquierda Verde en el Congreso que plantea alternativas y un escenario distinto a lo que plantea el Partido Popular, Convergencia, pero también a la frustración que representa el Partido Socialista. ¿Y hay hueco para tanto, para todo, para toda esa parte que parece que puede ir al mismo lugar? Bueno, espero que sí. Y en cualquier caso, lo que creo es que hay la necesidad de que la frustración no se convierta en resignación. Eso es lo que es más importante, que la gente no se quede en casa y que la gente entienda, en definitiva, que necesitamos algo nuevo, distinto, alternativo, con propuestas diferentes. Estamos en unas elecciones en que el Partido Popular, si se fija, va a hacer lo que no dice. Y luego el Partido Socialista promete lo que no ha hecho. Es un poco... Bueno, hábleme de los suyos. Ya sabe que aquí nos gusta que nos respondan por lo que... No, no, es que le hablo de lo nuestro. Es que ante este escenario, creo que lo que hay que plantear es una salida distinta de la crisis, con más equidad y haciendo de la ecología una palanca de cambio. Dicho de otra manera, salir de la actual crisis avanzándonos a la próxima crisis, que es una crisis energética. No lo decimos los de iniciativa, lo dice la Agencia Internacional de la Energía. Y creo que ese es el camino. Y luego, con más democracia, porque uno de los problemas más graves que hemos tenido es que las grandes decisiones en este país se deciden en función de los intereses de determinados globos. Mire, el sector financiero ha influido mucho en las grandes decisiones en torno al sobreendeudamiento familiar que tenemos. Sector de las grandes constructuras. Si en este país invertimos como en ningún lugar del mundo en kilómetros de ave, cuando en Alemania invierten en trenes a 250 que cuestan un tercio y que son compatibles mercancías con transporte de pasajeros. O el sector eléctrico, que vaya, le podría poner mil ejemplos, en el que el legislador decide en función de los intereses de las eléctricas y no del interés general. Eso es más democracia también. Si partiremos de la base, que efectivamente todos los partidos tienen detrás un lobby o que los lobbies tienen influencia en los partidos y por tanto en el Congreso, ¿cuál es el que tiene influencia en ustedes? ¿O ustedes no? Van por libre. Bueno, nosotros lo que tiene influencia yo creo es la gente. Y claro que hablamos con gente y con sectores. Claro, pero eso es como trazar una línea entre los buenos y los malos. Nosotros con la gente, con la calle y el resto de partidos, sobre todo los dos principales, con los poderosos. No, no, no es una cuestión de trazar una línea entre buenos y malos. Entonces es una cuestión de, si planteamos una propuesta de registro de lobbies en el Congreso, pues hay quien nos dice que hemos visto muchas películas norteamericanas. Entonces le decía Durán y Lleida, un partido que se destaca, dice, por defender Cataluña, pero yo creo que se destaca por defender los intereses de determinados lobbies. Cuando hemos planteado evitar el sobreendeudamiento en el Congreso, nos ridiculizó Partido Popular, Partido Socialista y Convergence Union. Y planteamos una legislación que era igual a la que existía en Francia. No proponemos lo que no hemos hecho, proponemos lo que hemos propuesto, o la acción en pago, sin ir más lejos. Por tanto, no es así. Y claro que hablamos con sectores, hablamos con el sector de las renovables, porque nosotros creemos que si las renovables van bien, España va bien. Ahora, limitando las primas en fotovoltaica, sí, pero a la vez no limitando sus potencialidades, porque las eléctricas tienen que amortizar ciclos combinados, que es lo que está haciendo hoy el gobierno español, sin ir más lejos. Ese tipo de políticas verdes, ecológicas, ¿a cuánto plazo podemos estar hablando que pueda dar resultados? Porque tal y como está la economía, la parálisis que hablábamos, hay en Europa, pero también en España con el crecimiento. ¿Cuál es el plazo real y no utópico, insisto, para que eso funcione, para que genere empleo también en ese sector? ¿Lo tienen computado, pensado? Mire, hay dos sectores. La generación de derechos. En Suecia, una de cada cinco personas son ocupadas precisamente con los servicios a la atención a la persona. Cuando recortamos en derechos, afectamos al desarrollo de la economía. Y luego la generación de ocupación de empleos verdes. Le pongo un ejemplo. La rehabilitación energética de edificios permitiría la reconversión de un sector como el de la construcción. ¿Por qué en España no emergen las empresas de servicios energéticos que rehabilitan edificios solo a partir de la reducción de cosas energéticas? Porque hay a quien no le interesa, y a quien no le interesa es a quien gana mucho dinero haciendo que la gente pague mucha factura energética. Pues esto generaría ocupación a corto plazo. Ahora, ¿qué significa? ¿Pero y de dónde sacarían el dinero esas empresas para ponerse en marcha? O sea, ¿no forma parte de la situación que tienen todas las empresas ahora mismo? Mire, de la ahorro y la eficiencia. De la ahorro y la eficiencia. Si yo me gasto cada mes 100 euros y con un proyecto de rehabilitación energética paso a gastarme 50 euros en mi factura energética, ese dinero lo puedo invertir en la rehabilitación energética. Esto existe en Alemania. Eso existe en Estados Unidos. Pero aquí, ¿por qué no existe? Pues porque hay quien no le interesa. ¿A las eléctricas o a quién? Lo ha enseñado dos veces. Le pongo un ejemplo. Hace dos años nosotros planteamos en el Congreso de los Diputados que te pudieses instalar placas fotovoltaicas en tu casa que no fuese por el sistema de primas. Lo que autoconsumes, autoconsumes, y lo que no lo vendes al precio de la electricidad. Hace dos años lo planteamos. ¿Por qué esta ley no se ha aprobado, pese a que se aprobó en el Congreso e instala el gobierno a que tirase adelante? Porque hay sectores, las eléctricas, que no les interesa para nada perder el monopolio de la generación. Pues cuando nosotros decimos democracia y economía, lo que decimos es las decisiones no se pueden tomar en función de los intereses de las constructoras, las grandes constructoras, que les interesa mucho el kilómetro de AVE, pero le han interesado poco las cercanías, o el sector financiero, o las eléctricas. Se tienen que tomar en función del interés general. Y esto afecta al desarrollo económico. Y eso es lo que estamos nosotros planteando. Ha mencionado también otro de los asuntos, y lo hablábamos con el candidato socialista aquí, la adacción de pago. Dígame, ¿la defensa que ustedes hacen es con carácter retroactivo o no? Porque también hay debate. El PSOE dice que sería malo también para el sistema financiero y por lo tanto repercutiría al resto del país. Mire, nosotros lo que decimos es que si se puede plantear una quita para lo que tienen los bancos con deuda soberana, lo que es un disparate es que no se puede plantear una quita para aquellas personas que quieren continuar en su casa y que tienen problemas para pagar. Y pueden haber múltiples opciones. El alquiler con opción a compra, intermediación, ayudas. Lo que me parece un disparate es que estemos dando dinero precisamente para ayudar a los bancos, pero en cambio no estemos dando la misma cantidad para ayudar a la gente que tiene problemas para continuar en casa. Y el problema de fondo es que evitar el sobreendeudamiento o la acción en pago se ha votado en contra en el Congreso de los Diputados en reiteradas ocasiones por parte de Partido Socialista, este tema de la retroactividad es importante, por eso le preguntaba. Cualquiera que escuche esta propuesta, y se lo decíamos al candidato socialista también, dirá que es una idea muy buena, pero yo le digo, ¿tienen cuantificado el número de personas a las que beneficiaría? E insisto, ¿hacia atrás o solo hacia adelante o en qué consiste? Nosotros entendemos que tiene que haber elementos para que las personas que precisamente tienen una única residencia, esos problemas tengan salidas. Y esas salidas significarían un fondo en el que, por ejemplo, todos los dineros que invertimos en rescate de bancos signifiquen parque inmobiliario para poder hacer esas políticas de vivienda. Pero eso no, nosotros hemos dado ayuda a los bancos a cambio de nada. Y esa es la política que consensuaron con el FROP, Partido Socialista, Partido Popular y Convergencia Unión. Y eso es lo que no puede ser. No podemos tener tanto dinero para salvar a los bancos y tampoco, mejor dicho, nada para ayudar a la gente que no puede continuar en su casa. ¿Lo habría repartido o no habría dado a los bancos? ¿Cuál es la idea que tienen? ¿No ayudar a los bancos o repartir? Hay que ayudar, pero hay que ayudar a cambio de que se garantice el crédito, hay que ayudar a cambio de que no ejecuten las hipotecas a esas personas que tienen problemas y que acaban siendo desahuciadas. Hay que ayudar a cambio de, poniendo condiciones. Lo que no puede pasar es que se continúe dando un cheque en blanco a las entidades financieras. Y eso es lo que ha pasado en este país. Y eso es lo que nos gustaría cambiar. Y para eso, le reitero, que hace falta un polo distinto en el Congreso de los Diputados. No solo dos diputados, que éramos yo antes, después Nuria Buenentura y luego Gaspar y Amazares. Necesitamos un polo de izquierda verde. Y para eso concurrimos a las elecciones. Ha mencionado también los recortes, asunto importante y del que hablamos mucho aquí en Cataluña. ¿Han dicho ustedes que esos recortes provocan la muerte de la democracia? Si ya dicen que se están produciendo, ¿la democracia ha muerto en Cataluña? Nosotros hemos dicho que eso es lo que degrada a la democracia, clarísimamente. Se degrada en derechos. Vamos a un nuevo contrato social. No solo en Cataluña, no solo en España. Yo creo que en el contexto europeo. Y en ese contrato social lo que nos proponen es una nueva era de expectativas encongidas, donde nuestros derechos queden claramente disminuidos en materia sanitaria, en materia educativa. Y eso es un desastre. Porque además de afectar a derechos, deprimen más la economía y generan una sociedad mucho más fracturada. Y las sociedades fracturadas socialmente lo tienen mucho más difícil a la hora de salir de la crisis. Pero tal y como se heredan las cuentas, que es lo que dice el gobierno actual, ¿había otras opciones? Si hay que recortar, hay que recortar. Porque se exige desde fuera. ¿Cuál es la opción del gobierno catalán? Mire, el gobierno catalán ha tenido la valentía de suprimir el impuesto de patrimonio. A mí me resulta incomprensible cómo puede ser que 500 familias, las 500 familias que heredan más en Cataluña, se les elimine el impuesto de patrimonio, y para eso sí que haya dinero, y que en cambio no haya dinero para garantizar la sanidad. Me parecería mucho más razonable que diciésemos una política fiscal progresiva, que hablásemos de fraude fiscal, cuando tenemos un fraude fiscal elevado, y que sacásemos el dinero de quien más tiene, no siempre del usuario de los servicios públicos. Y el problema de fondo es que el único camino que ha aprendido el gobierno catalán, y parece también que está pasando en Castilla-La Mancha, y probablemente, y han pasado en el resto de España, y va a pasar más si gana el Partido Popular, el único camino sea recordar derechos, recordar derechos y recordar derechos. Y nunca una política redistributiva que lo que haga es que el dinero de la economía especulativa vaya a la inversión en derechos, en estado del bienestar, y en el cambio de modelo productivo. Vamos enseguida a abrir la mesa, pero dígame, con el tema de ETA, con el anuncio que ha hecho la banda terrorista, las peticiones de perdón que hacen gran parte de las víctimas, y los pasos a dar, y por ahí voy. ¿Cuáles son los pasos, y si se atreve incluso a hablar de amnistía? Porque está hablando de acercamiento, que es algo que sí que se contempla en la ley. Yo creo que lo que hay que hacer es lo que ha pasado en procesos similares. En procesos similares hay una petición de perdón, y en procesos similares hay una política penitenciaria que se flexibiliza. Y ambas cosas. Pero esa flexibilidad, ¿hasta dónde llega? Una cosa es el acercamiento y otra cosa es la amnistía. Lo que está claro es que tiene que producirse el acercamiento, se tiene que diferenciar entre aquellos presos con delitos de sangre y aquellos que no los tienen. Yo creo que tiene que haber esta política, y esto lo tendrá que determinar no solo el próximo gobierno, yo creo el próximo Congreso de los Diputados, las próximas Cortes. Pero lo que está claro es que tendremos que dar los pasos que se han producido en situaciones análogas, en países también cercanos, y lo tendremos que hacer garantizando la reconciliación, porque una cosa es la ausencia de violencia y la otra cosa es ganar la paz. Y a la vez, esto tendría que ir acompañado con política penitenciaria. Y esto es el más...